Cuando se aprobó el nuevo pliego de base de condiciones para el nuevo servicio de higiene urbana con la incorporación de la planta de tratamiento, los iglúes, el trabajo que se tiene que hacer con las escombreras y el trabajo que hay que empezar a hacer para el saneamiento y el cierre definitivo del basural, que es el objetivo que tiene el Intendente Carlos Linares, entonces dentro del pliego estaba la obligación por parte de la empresa de entregar en como dato tres camionetas para el servicio de inspección del contrato de recolección, barrido y limpieza y mantenimiento de espacios públicos, así que lo que estamos haciendo en este momento es formalizando por parte de la empresa, cumpliendo con una obligación que tenía Claire Urbana de entregarle al municipio las camionetas que serán destinadas a la subsecretaría de medio ambiente para que a través de la UGEM se pueda llevar adelante el trabajo diario que tienen que hacer los funcionarios de la municipalidad en la inspección del contrato. Y una de las cuestiones básicas que se necesitaban para poder dar una vuelta de rosca realmente importante a futuro en lo que tiene que ver con el medio ambiente es poder poner en funcionamiento la famosa planta de tratamiento que ya estuvimos hablando con la gente de Claire y con la gente de la subsecretaría de medio ambiente probablemente entre el 10 y el 15 de enero estaría operativa 100% para empezar a funcionar que para nosotros es una noticia realmente muy buena y eso nos va a permitir empezar los trabajos de remediación definitiva del basural que son los objetivos primordiales que tenemos desde el municipio porque es un reclamo que nos hace la comunidad en general y que nosotros no podemos obviar el impacto ambiental que ha tenido ese basural en un lugar emblemático y muy lindo de la ciudad. Entonces para nosotros realmente es una muy buena noticia y es un objetivo de los más importantes que tenemos para esta gestión. Bueno, desde la empresa Claire una nueva adquisición se entrega en el marco del contrato de concesión. ¿De qué se trata un poco este contrato justamente que ustedes han firmado con la municipalidad? Bueno, el contrato tiene una duración de 10 años para todo lo que es el parque ambiental, recolección de residuos, barrido, planta de tratamiento, colocación de iglúes, puntos verdes, integrales, selectivos, o sea, es un contrato muy ambicioso para la ciudad. Dentro de este contrato había una cláusula en la cual había que entregar estos 3 vehículos. Bueno, se plasmó esto en la fecha de hoy, creo que es fundamental que la inspección tenga equipamiento cómodo y creo que también la inspección tiene que estar encima nuestro porque es la única forma de tener una mejora continua. Nosotros hacemos muchas cosas buenas y hacemos muchas cosas malas. Bueno, para eso está en inspección, venimos trabajando muy fuerte con ellos, codo a codo, la ciudad es muy grande, topográficamente también es complicada, con distintos puntos en cuestiones y bueno, en el día a día vamos mejorando y esto también es mejora. Estas camionetas van a servir para los inspectores de la UGEM a realizar justamente la inspección de cómo se está realizando el trabajo. Todos sabemos que la ciudad necesita un nuevo empuje para mejorar la eficiencia tanto nuestra como de la empresa, ¿no? Y esto ayudaría muchísimo. Justamente, ¿cuál es la cantidad del equipamiento que están recibiendo y los modelos? Son estos 3 vehículos, son 3 camionetas Ranger nuevas, 0 kilómetros, bueno, listas para estrenar. Además, bueno, de estas camionetas estamos trabajando en una base de datos que se va a armar justamente para mejorar el sistema y agilizar lo que es la comunicación con la empresa porque si bien el inspector tiene, observa alguna irregularidad, todo lo que es el tema de comunicación con la empresa siempre lleva su tiempo y esto hace que, digamos, el vecino se pone mal porque pasa el tiempo, el inspector, bueno, ve que no avanza la limpieza. Entonces, es fundamental para nosotros avanzar con el tema de la base de datos.